¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Todo lo que tengas... ...lo que tengas... ...cantar, no veros, ...algo... ...que te tengas... ...buenizado en el equipo participativo del año pasado. Música ...a buscar personas para extender los cursos... ...de repente a los talleres no solo de contratación de computación... Música Apartamos un 70% para los datos operativos de la cooperativa y el otro 30% se lo donamos a la comunidad. Te fuimos invitados a participar en el presupuesto participativo de la alcaldía del municipio de Azucar. Nos llegó a través de Radio Bemba y a través de unos papelitos donde nos informaban de una reunión que iba a haber. ¿Cuántos tienen sobre los objetivos y los proyectos que nosotros quisiéramos financiar? Nos reunimos, nos dieron una bienvenida bien chévere, o sea, nos relajamos, o sea, hicimos una dinámica, primero para relajarnos, interactuar y conocernos, todos los que estábamos ahí. ¿Hacemos para que estas propuestas que ustedes trajeron hoy podamos convertirlas en proyectos que puedan ser ejecutables por la alcaldía? Sí, algunas observaciones. No es lo mismo que ya uno vaya preparado con un proyecto a que allá en las mesas de trabajo todavía tenemos tanto tiempo para un proyecto. Proyectos relacionados con las artes plásticas, tenemos artes gráficas, tenemos encuadernación, el proyecto abarca varias actividades con los niños. Vaya que en las comunidades hay bastantes cosas para hacer proyectos. Nosotros dentro de la comunidad hemos querido rescatar los espacios, en fin, buscar la manera de que estos espacios y estos jóvenes sean insertados socialmente. Y por eso necesitamos con urgencia esa área deportiva, porque ahorita no tenemos, tenemos el espacio solamente. Y los niños hacen deporte y todo eso con dos balones que tengo yo de hace mucho tiempo. Si uno le dicen con antelación de qué se trata, nos fuéramos más o menos no sé cuántas personas en la comunidad, para que a veces nos aprobamos muchísimas cosas. Hay enseñanzas de cuatro, de fútbol, maraca, de béisbol, guitarra, de softball, tambores, boli-bol, parte de teatro, muchas actividades deportivas, hacer cine en la calle, actividades comunitarias. Porque mira que faltan bastantes cosas. Los talleres de... Como propadeo. Nosotros hemos tratado de trabajar aquí para que las personas de este sector tengan mejor calidad de vida. Las escaleras que ya están demasiado deterioradas, traten de arreglarlas, que los niños tengan un espacio donde caminar con seguridad, ya que estas escaleras son muy inseguras. Realmente en la comunidad, los muchachos o los jóvenes, cuando no tienen nada que hacer, lo que hacen es comprar bebidas alcohólicas y pararse en una esquina a pasar el tiempo que tienen. En vez de estar aquí, ellos van a estar allá porque vamos a estar constantemente haciendo actividades. ¿Qué es lo más difícil que encontraron o que encontraste tú en el proyecto participativo? Bueno, tú sabes que la persona que a mí me tocó, o sea, gusta, osar. Que es exigente. Lo más difícil, y no sería ni tan difícil, la forma de hacer el proyecto, que nos costó cuatro tardes. Empezar a manejar los recursos públicos no fue nada fácil. De hecho, tuvimos una semana que no tocamos, pero nada vi. Pensando, viendo qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Llevé en mi papel todas las cosas, o sea, lo que se requería hacer, más sin medidas. Y sin embargo, de verdad, o sea, muy agradecida de la asesoría técnica. A veces dicen cosas un poquito pesadas, ¿no? Entonces es difícil sonreír o es difícil no ser grosera en ese momento. A mí la gente me conoce, de repente me conoce por peleón, porque mis posiciones las defiendo, o sea, soy muy... Estos pseudo gobiernos vecinales tienen sus insabores, tienen sus momentos ingratos, tienen los momentos en que uno le provoca decir, mira, yo llegué hasta aquí, ya no, esto no tiene sentido. ¿Me lavaron terapia para qué? Sí, señor, no debe ser. ¿Quién tiene que pensar también? Sí, señor, también. ¿Quién tiene que pensar? ¿Quién tiene mucho? La avenida, tu suel, es que hay una cancha. ¿Ustedes venido? Sí. ¿Qué tal? Primero, es en vez... La llave una vez la fuimos a pedir y nunca nos la dijeron. Cuando tú asistas a la asamblea, te enteras de lo que aprueba la mayoría, tú te enterarás de cuáles son las cosas que son. Aunque yo soy miembro de la comunidad, no vengo personal. Yo vengo representando a otra comunidad. Este es un proyecto que se viene gestando desde el 2009. Y no se viene y no es que se está haciendo todo, se está lanzando todo a la rapidez, no. Cuando yo veo que las cosas se ponen un poquito tensas, siempre me meto con uno, le hago un chiste a otro. Pero basta una sola, basta un solo vecino para cambiar toda esa idea por completo. En principio fue un poco difícil porque la gente, como te digo, estaba muy real, se creía que esto no iba a poder ser, no iba a ser partible. A medida que ellos van viendo que se van escuchando las voces o las necesidades de los sectores. Porque vamos hasta claro, la gente había perdido la credibilidad en sus dirigentes, vecinales, locales y mucho más en sus dirigentes regionales y gubernamentales. Hay algo que yo siempre le digo a la gente, yo lo que tengo es mi seriedad y mi credibilidad. Parte de nuestra experiencia fue palpar esta realidad de manera directa. Ver cómo partimos de una incredulidad absoluta de mucha gente en que este proyecto se pudiese realizar. Ver cómo fueron pasando de esa creencia a hoy en día a ser los primeros en reconocer la labor realizada. Mira, nosotros enfrentamos esta situación con mucha diplomacia, hablando con los vecinos, exponiéndole, viendo. Y ellos, pues, viendo que era un hecho, la gente cambió de opinión. Hemos logrado, ya avanzamos 68 metros de realidad, como pueden apreciar, ya cuando nos aprobaron 70 metros, ya llevamos 67 metros culminados. Hicimos 40 y pico de metros lineales y ahorita 26, 60 y pico de metros, 70 metros cúbicos para evitarlo. Este es un logro colectivo, que toda la comunidad ha apoyado. Nunca desmayamos, pues. Y el año pasado introducimos otra propuesta más, le dijimos a las comunidades, sigamos que algún día, algún día será la vencida. Y mira, a nuestra propuesta, que nos ha hecho realidad y que nos van a seguir siendo realidad, pues. La verdad que esto es un espacio de pedagogía popular. Las personas que realmente han estado toda la vida viviendo en, vamos a decir, en esa zona rural, son muy esquivos, poco participativos. En relación al preescolar, a ese espacio donde específicamente vamos a hacer este proyecto, o sea, mis padres, uno de los que estuvieron ahí echándole pierna para ejecutar esa casa. Y estos espacios son básicamente para eso, para que el funcionario aprenda exactamente cuál es la naturaleza, los problemas que se están presentando allí y cuáles son las soluciones que ya la gente ha puesto en marcha con su zona. Pero poco a poco se ha tratado de cambiar, siempre yo estoy, yo estoy en la casa de fulano, en la casa de allá, en la casa de allá, y eso es algo que yo quiero siempre dejar como ejemplo, pues que no importa qué sea, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. Nada más siempre se apodan, chale, será que no va a haber alguien para arreglar el preescolar, no sé qué, no sé cuándo. Otra cosa que no hemos planteado hacer en ningún caso, en ningún caso, y eso es una cosa que tenemos absolutamente en movimiento, es que utilizar estos espacios como instrumentos de estimulación política. Aquí nadie se le preguntó si es de tal o cual tendencia. Aquí la gente puede tener una situación política que sencillamente le dé su idea a saber entender. Vamos a echarle pierna a todos a hacer este proyecto para que, para tener un espacio digno de todos. Si alguna vez ustedes sienten que alguno de las personas que están usando esto, por fin, no es una clase política, ustedes no tienen que hacer otra cosa, sino que denunciar eso. Pero era algo así como que me movía hasta, de que mi mamá vea que ese esfuerzo que ella en algún momento hizo, y que ahora requiere de que otras personas hayan esfuerzo para que eso continúe, que eso no se va a quedar así. La ética del trabajo de los personales de Fundo Sucre está cuidada básicamente por ese principio. No utilizar estos espacios como instrumentos en esos políticos. El preescolar por el que ella luchó bastante y trabajó bastante, se va a remodelar y se va a arreglar. Y la casa que es el centro de madre en aquella su época cuando ella trabajó bastante. Fundo Sucre está cuidada básicamente por el que ella trabajó bastante, se va a arreglar.